Muere Terele Pávez a causa de un derrame cerebral. La veterana actriz ha dejado consternado al mundo de la actuación, quien marcó al cine español por su característico temperamento. España, y en concreto el cine español se tiñen de luto por la muerte de Terele Pávez. La actriz Bill Baína ha fallecido en el Hospital Madrileño de la Paz a causa de un derrame cerebral según ha informado Aisge. La veterana referente en el mundo cinematográfico tenía 78 años. Ganadora de un premio Goya, tenía una larga trayectoria marcada por trabajos como Los Santos Inocentes de Mario Camus o series como La Barraca. Además, su carrera estuvo marcada en las últimas décadas por el director Alex de la Iglesia, quien no dudó en contar con ella en muchas ocasiones. Su garra y fuerza la catapultaron como una actriz de reconocimiento en el panorama español, y más perteneciendo a una familia de artistas dedicados al cine y el entretenimiento. Tía de actrices como Emma Ozores especializada en personajes temperamentales, su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión está marcada por trabajos sonados y rachas de ausencia. Marcada por la actuación En el año 2014 se crearon los premios Pávez en reconocimiento a su trayectoria profesional y fue con 12 años cuando empieza a dedicarse a la actuación rodando su primera película a la vista de Luis García Berlanga.